Foto, AFP Britain, AFP and Licensors Pool, AFP and Licensors, el enlace matrimonial entre el hijo menor de Diana y Meghan Markle fue uno de los eventos más esperados del año. Foto, AFP, Lamentablemente, la difunta Diana de Gales no pudo estar presente en la boda de ninguno de sus dos hijos físicamente, pero sí de manera espiritual. Gracias a algunos hermosos detalles que dedicados a ella durante la ceremonia. Foto, AFP, la iglesia, por ejemplo, fue una de las claves para homenajear a Diana debido a que en la capilla de Street, Geori es donde William y Harry estuvieron juntos por última vez con su madre, su padre y la reina. Eso fue el 9 de marzo de 1997, cinco meses antes de su muerte. Foto, AFP Meghan también llevaba un objeto en honor a Diana, ya que el diamante de su anillo de bodas fue sacado directamente de la colección personal de la difunta. Foto, AFP, pero eso no fue todo, el príncipe Harry eligió especialmente lecturas y música de la ceremonia para poder homenajear a su madre de esa manera. Foto, AFP, esto sucedió cuando el coro comenzó a cantar una de las canciones favoritas de Diana, la cual también sonó en su funeral. La pieza se llama, Guide me, Otto, Shade, Redimer, y a Harry le fue inevitable contener el llanto. Aquí el video del emotivo momento, boda real, príncipe Harry llora, princesa Diana, Lady di homenajes, Meghan, Mark el melancolía, ceremonia. ¡Gracias!